muy bien señores ahora continuamos con la nueva subasta que va a llevar a cabo la el mundo de la moneda que se va a llevar a cabo este próximo 20 de agosto a las 12 de la mañana en el siguiente vídeo les daré la demás información de en dónde se va a llevar a cabo normalmente siempre es en el mismo hotel entonces empecemos caballeros recuerden lo lo mejor es ahorita actualmente comprar en las subastas mucho más barato a precios reales y recuerden también esto caballeros les da muchísima experiencia de ver qué piezas están siendo puestas a subasta a venta y qué condición tienen y qué precios alcanzan o qué precios tienen de salida empecemos señores aquí empezamos con las monedas de carlos y juana como tenemos acá arriba si se puede apreciar permítame un momento ya está se movió un poco cuatro reales corrosión de pieza de mar pátina oscura diseños bien conservados y leyendas completas inicia en 1200 pesitos caballeros very fine recuerden lo aquí está muy importante debido a la corrosión que tienen caballeros la corrosión es algo como se los he dicho todas esas picaduras es lo que más este aparte de que las limpen o las pulan es algo que les baja muchísimo su valor caballeros pero recuerden estas piezas son indicadas para ustedes que quieren empezar a coleccionar y que en facebook o con su vendedor de confianza se las dan en miles y miles de pesos aquí lo pueden repito verificar las subastas tanto en nota felios la de estela de del bosque de britán bustos o aquí el mundo de la moneda esta es de la del mundo de la moneda aquí tenemos otras monedas de carlos y juana de un real inicia en mil pesos en extra fine otra inicia dos reales fuerte corrosión aquí como lo acaba de ver permítanme un momento lo amplio aquí está un real mil pesos en extra fin dos reales fuerte corrosión piezas de mar en 800 pesos cuatro reales corrosión piezas de mar fuerte fue limpiada diseños conservados y leyendas completas en mil 200 pesos esto es a lo que yo me refiero tienen la certeza de cómo está su pieza porque se hace lo están dando en la descripción les dan toda la descripción caballeros de la pieza para que ustedes no caigan en este tipo de estafas y sobre todo caballeros recuerden aquí están los precios de arranque si nadie ofrece ustedes se la pueden llevar por mil pesos por 800 pesos las dos piezas o aquí este cuatro reales igual por 1200 pesos la decisión será de ustedes repito si sube no bajan las piezas eso te les dará una mayor mayor certeza de lo que están comprando y una gran confiabilidad caballeros de que es muy muy preferible comprar en las subastas que en los demás sitios no recuerden que los vendedores van a las subastas compran estas piezas y ya se las revenden tanto en sus puestos de cada fin de semana o en sus páginas de facebook la decisión será de ustedes tenemos macuquinas a muy buenos precios desde mil pesos 700 pesos 800 pesos unas más caras de tres mil pesos o dos mil quinientos recuerden aquí está en la descripción no les leo todo caballeros para que no se hagan muy largos los vídeos ustedes desde su casa simplemente pongan el mundo de la moneda entrenar las subas es entrenar subas donde dice subasta en su página y ahí descargan el pdf o lo pueden ver ahí nada más abriéndolo y ya ven ustedes desde la comunidad de su casa y con tranquilidad todas las piezas y toda la descripción que traen aquí nada más es rapidito para que ustedes se enteren y si ustedes quieren verificar las piezas y en qué condiciones están y qué precios tienen y también el día de la subasta si ustedes quieren ofertar por ellas tanto en línea como en presencia no el mismo día de la subasta será decisión de ustedes como lo podemos ver aquí hay muchas caballeros que no tienen fotografía como aquí dice el lote de cinco monedas de felipe cuarto porque vienen en lotes recuerden que les también venden muchos lotes señores y ya ocho reales aquí todas son estas y que ustedes podrán verificarse si les agradan monedas columnarias aquí están increíbles precios se inician desde cuatro mil pesos dos mil quinientos pesos dos mil pesos y están en muy buenas condiciones son monedas de cuatro reales como lo indica aquí si ustedes verifican que no dicen nada aquí en su descripción es porque aquí arriba se los dice moneda de cuatro reales está escrito tanto en español como en inglés fue real entonces ya es la decisión de ustedes miren tres mil quinientos pesos dos mil quinientos pesitos aquí otra felipe quinto mil setecientos cuarenta y siete tres mil pesos en fine otra tres mil cuatrocientos en extra fine la decisiones de ustedes caballeros repito miren qué buenos precios dos mil pesitos dos mil quinientos pesitos mil setecientos treinta y seis limpieza corrección superficial debilidad extra fine muy buena pieza de ocho reales aquí como ustedes lo pueden ver ocho reales hecho reales en inglés las decisiones de ustedes le bajamos un poquito y seguimos y aquí hay muchas monedas señores y todas al parecer son piezas de mar porque dicen corrosión y tienen muy buenos precios muy accesibles para los que decidan comprarlas miren aquí mil setecientos sesenta y cinco rayones y limpieza inician mil pesos mil doscientos pesos y así sucesivamente mil quinientos mil seiscientos mil quinientos mil pesos mil doscientos mil doscientos dos mil pesos muy 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 buenos precios precios muy accesibles para todos son precios de arranque debido a la a la corrosión de estas piezas como lo marca muy muy pocas se llegarán a precios altos entonces repito estas son las oportunidades en las subastas a las que ustedes pueden tener acceso para conseguir dichas piezas si les agradan y no estarlas comprando en revente en facebook o con cualquier vendedor que desgraciadamente sólo los engaña y se las vende a muy alto sobreprecio la decisión será de ustedes aquí tenemos otras monedas de efigie como ustedes ya saben las efigie son el busto y hay diez piezas y aquí parece trece piezas todas son el lote inician en quinientos pesos setecientos pesos ochocientos cinco piezas seis piezas cinco piezas todas en monedas en lotes repito se lo hago muy rápido para que ustedes desde su casa chequen todos los lotes y toda la descripción si les agradan o no tenemos aquí cuatro reales igual todas por lotes seis piezas cuatro piezas cuatro piezas cinco piezas y ustedes decidirán lo que lo que quieran hacer ocho reales aquí tenemos recuerden que la fija fija es el busto aquí tenemos monedas de la guerra de independencia ya iniciamos con las monedas de reales de sud de morelos que inician desde trescientos cincuenta pesitos para aquellas personas que se las venden ya muy costosas aquí están inician desde trescientos cincuenta pesos quinientos cuatrocientos pesos le bajamos un poquito y aquí están todas estas caballeros tanto como de tierra caliente como normales aquí tenemos república mexicana sistema de reales decimales tanto su descripción tanto en inglés como en español y miren caballeros todas inician monedas de ocho reales en seiscientos pesos seiscientos pesos seiscientos ochocientos para que estas personas para aquellas personas que dicen que no es cierto que cuestan miles pues ya como se los he dicho y que se lo han constatado en muchísimos vídeos sobre las subastas pues eso no es cierto no aquí tenemos más piezas real de 14 este es muy bueno en au obviamente es de los más escasos que existen y de los más más deseados monedas de reales de 14 inicia en cuarenta mil también aparte de eso tiene muy buen precio y tenemos todas estas piezas en lotes y aquí caballeros tenemos las águilas de perfil en siete mil quinientos pesos en cuatro mil pesos en seiscientos pesos repito lean la descripción porque muchas de estas vienen muy corrosivas con mucha corrosión y la decisión será de ustedes y todas son águilas de perfil muchas monedas de ocho reales de águila de perfil en cuatro mil quinientos pesos ya muy desgastadas recuérdenlo miren caballeros aquí vamos aquí está esto es lo que yo quiero que a lo que ustedes pongan mucha atención méxico mil ochocientos veintitrés ensayador jm moneda con muy fuerte corrosión marcas y todavía algunas incrustaciones que no fueron removidas en un intento de limpieza ocho reales señores ocho reales mil novecientos veintitrés inicia en mil pesos estas piezas ustedes las pueden obtener están a muy buenos precios vean y repito caballeros este es el desgaste miren todas estas picaduras y las rayaduras que tiene por la limpieza que le hicieron y ya la corrosión que tiene por eso es que cuesta mil pesos esta otra ocho reales también mil ochocientos veinticuatro águila de perfil inicia en dos mil pesos las decisiones de ustedes señores por esto es que les digo que es muy importante y no compren simplemente a la deriva en facebook porque les dicen que es moneda de ocho reales increíblemente rara y siempre eso de siempre en demanda eso es falso siempre en demanda en una condición excelente cuando ya tiene este tipo de condiciones bastante desgastada o manipulada al intentar limpiarla su precio baja increíblemente la prueba está aquí que inicia en mil pesos hasta aquí dejamos el video nada más voy a hacer dos videos de estos caballeros para que no se hagan muy largo y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por sus comentarios y sus suscripciones tanto aquí en youtube como en facebook y por inbox hasta la próxima y muchas gracias gracias ¡Gracias!